Hola, buenas tardes. Bueno, estamos con un día complicado y disculpen los temas técnicos relativos al sonido que hemos tenido. Bueno, estaba hablando de lo que voy a presentar hoy, que es una vuelta por el iPlan Cloud, que es nuestra nube, nuestro servicio de nube. Lo que decía anteriormente es que normalmente muchos usuarios que no están acostumbrados a operar sobre nube tienen un cierto temor por cómo se opera, cómo se maneja. Y iPlan Cloud, la verdad, es un producto muy sencillo basado en una versión de OpenStack, es un software tipo código abierto. En nuestro caso utilizamos el OpenStack de Red Hat. Ustedes saben que Red Hat, como ya lo mencioné la vez pasada, hoy día forma parte del grupo IBM, tiene un enorme soporte, de lo cual también nosotros tenemos un soporte de 7x24 Enterprise de manos de Red Hat, por cualquier intermediente que podamos tener con la plataforma. Nuestra nube está basada en todo equipamiento de primera línea, servidores Cisco, Storage, EMC, y son todas primeras marcas conocidas a nivel mundial, con una impresionante calidad de servicio, con lo cual estamos muy contentos y seguros de este servicio que brindan. Bueno, sin más charlas, voy a pasar a presentar la pantalla, de modo de que puedan ver, digamos, primero un ejemplo. Voy a abrir primero la conexión remota para poder entrar en una VPN, para entrar en modo seguro a la consola. Todos los clientes cuando contratan nuestro servicio reciben, en el mail de activación, los servicios, cómo bajar un cliente de VPN, y con las pagas, las credenciales, para poder entrar en modo seguro y operar tranquilamente sobre la plataforma. Bueno, lo que están viendo ahora es precisamente la entrada de lo que llamamos en inglés dashboard, la consola de operación. Bueno, voy a entrar con mi proyecto, donde tengo los recursos asignados para poder trabajar. Lo que primero tenemos, y bien abrimos, se denomina proyecto al entorno de trabajo nuestro, el plan al que le contratamos, el plan, donde veo el total de recursos contratados. Aquí nosotros, usted, el cliente, le pide a través del ejecutivo de cuentas, le pide la cantidad de recursos que va a necesitar, de los cuales puede tener alguna reserva sin uso o no, eso depende del criterio de cada uno. Bueno, aquí la consola me está mostrando el total de recursos que tengo contratados, fundamentalmente lo que se comercializa es cantidad de virtual CPU, una cantidad de memoria RAM y una cantidad de almacenamiento. Es decir, cómputo, lo que sería virtual CPU y RAM es cómputo y almacenamiento, que son los tres elementos que necesito para levantar cualquier máquina virtual. Y obviamente una red, algún tipo de conectividad, que normalmente es una conexión a internet. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra consola de OpenStack tiene 13 menúes principales donde está lo que se llama cómputo, donde está esta vista general, las instancias, es decir, las máquinas virtuales que vamos levantando, las imágenes que son los sistemas operativos, es decir, vamos a ir viendo cada una. Aquí, entonces, voy a ver en instancias todas las máquinas virtuales que yo tenga levantando dentro de mi proyecto. Es decir, como les decía, este entorno de trabajo que yo contraté a IPLAN se llama proyecto. ¿Sí? Es este ambiente que es exclusivamente mío y es totalmente privado y no se ve, no es visto por ningún otro cliente. En eso quédense totalmente tranquilos. Bueno, acá tengo las máquinas que yo ya tengo levantadas, imágenes que serían los templates, digamos, los sistemas operativos listos como para poder, ustedes cuando van a levantar una máquina, tienen que elegir de lo disponible, de los sistemas operativos que están disponibles, cuál o cuál quieren levantar la máquina. Por ejemplo, en el caso de Windows, tenemos las versiones 2012, 2016 y 2019, algunas ya con un SQL estándar preinstalado por si el cliente quiere levantar una base de datos. Bueno, tenemos versiones de Ubuntu, de Red Hat, Debian y CentOS. También, bueno, en lo que es manejo de volúmenes, es precisamente, aquí se maneja lo que es la creación de lo que va a ser la máquina virtual, digamos, a nivel sistema operativo, digamos, el espacio que va a ocupar el disco. Normalmente lo que decimos a los clientes es por un sistema de buenas prácticas, es que crear el volumen desde aquí, con un nombre que sea representativo a la máquina, a la instancia a la cual pertenece, es un tema de buenas prácticas. Les pueden dar el nombre que ustedes quieran, pueden crear su propia convención, pero bueno, nada, es una buena práctica crear el volumen desde aquí con algo que tenga sentido a la máquina virtual que va a ser útil ese volumen. Bueno, si yo aquí en este momento ya aprovecho y les voy a mostrar, voy a crear un volumen para una máquina virtual que va a ser del sistema operativo Windows 2019. Bien, entonces, voy a ponerle un nombre de volumen que yo ya lo tengo ahí en la memoria de la máquina, voy a usar este nombre. Y fíjense acá, yo puedo elegir con qué voy a crear ese volumen. Un volumen vacío, porque yo el día de mañana quiero agregar un volumen de datos. De hecho, también una de las buenas prácticas que hay es crear un volumen con el sistema operativo y para los ejecutables, los programas, y volúmenes para los datos totalmente separados. O sea, por ejemplo, para hacer un file server, tener un volumen para el file system donde están las carpetas compartidas, o para las bases de datos también, un volumen donde van a estar todo lo que es la base de datos en sí misma, los datos. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es seleccionar cuál es el origen de ese volumen. Yo lo voy a usar en este momento, en este momento es precisamente una imagen de un sistema operativo que ya lo tenemos pre, tenemos los templates ya pre-creados. Voy a seleccionar el Windows 2019 estándar. El tipo de almacenamiento en esta plataforma es tier 0, es todo estado sólido. El volumen mínimo para cualquier sistema operativo es 40, 40 gigabytes de espacio. Si fuese un volumen de datos, puede ser chico, puede ser 5, 10, lo que el cliente quiera. Pero para el sistema operativo, el mínimo es de 40. Bien, con esto, listo. Ya genero y empiezo a crear el volumen. Este proceso puede tardar en el orden de los 4 o 5 minutos, más o menos. Yo lo voy a dejar. Voy a usar, para levantar la máquina virtual, voy a usar uno que tengo ya creado, que es este que tengo acá, que les estoy apuntando, lo que se llama este VOL W2019 MV6. Y ya lo tengo creado con anterioridad para no perder tiempo mientras se crea el MV5. Simplemente esto lo mostré para que entiendan cómo es el proceso de creación de un volumen. Lo que es el menú, siguiendo con el menú en volúmenes, tengo las instantáneas. Aquí es donde yo puedo tomar lo que se denomina los snapshots. Es decir, tomar una fotografía, digamos, de un volumen determinado, que puede ser un sistema operativo o con sus ejecutables, que queda como un modo de backup. Es decir, yo puedo, después, rápidamente, por ahí, en un caso de destrucción de mi máquina, puedo recuperar, a través de esta instantánea, este snapshot, puedo recuperar la máquina, que gracias a esa fotografía, que obviamente tendrá, será, tendrán los ejecutables o todo lo que yo haya hecho en base a la última fotografía. Si yo voy actualizando sistema operativo o ejecutables, conviene ir borrando estos snapshots y crear tomando uno nuevo para tener siempre la versión lo más actualizada posible. Después tenemos otro menú, que es el menú de red. Fundamentalmente empieza con un mapa de la topología. Está algo, un gráfico muy interesante que nos muestra, lo tengo en forma pequeña, así, o en forma normal, con un poco más de detalle. Esto es, todas las redes y todos los elementos que yo tengo en juego dentro de mi proyecto. Es decir, tengo una red de internet, es decir, normalmente se contrata el cloud con una red de acceso a internet, y adentro tengo redes privadas que yo puedo ir creando las que necesite y dándole a lo que se llama la topología a mi proyecto como demanda mi negocio, digamos, ¿cierto? Bien. Normalmente se entrega el internet ya con este router creado que funciona como un app gateway, es decir, lo que va a hacer este dispositivo es dejar navegar todas las máquinas que yo tenga, todas las instancias que yo tenga creadas sobre esta red privada, en este caso de color naranja, que están conectadas internamente a ese router, ese app gateway, todas las petitorios, digamos, toda la navegación que quieran hacer esas máquinas que están en una red privada, no tienen una IP pública por ahora, es decir, yo creo con una IP privada, van a navegar a internet a buscar lo que necesitan, por ejemplo, bajarse parches, software, a través de este router, ¿sí? La otra, esto, obviamente, no tiene visibilidad, las máquinas están totalmente protegidas, si yo quiero que una máquina sea vista en internet, bueno, ahí dispongo de la red, la red de internet me dan unas IP públicas que son, son propias del proyecto y no, van a ser inemovibles, tengo, en este caso, tengo ocho IP asignadas de las cuales me quedan cuatro utilizables, ¿sí? Y de esas cuatro yo tengo una fija y tres flotantes, esas tres flotantes que siguen son mías, no me la va a quitar nadie, el nombre flotante significa que yo le puedo instruir a ese router, digamos, se le asignó a una de las máquinas, una de esas IP flotantes y usted empieza a representar a esa máquina en internet con esa IP pública, es decir que este router va a ser el encargado de resolver toda la salida y entrada que tenga esa máquina a través de la IP pública flotante. La máquina sigue estando en una red privada pero está siendo, se deja ser vista por la IP pública gracias a la gestión de este dispositivo, ¿sí? Entonces, luego lo que nos queda también es un tema importante que es yo voy a exponer una máquina a internet eventualmente y necesito también establecer los puertos que van a ser vistos, por ejemplo, si voy a tener un servidor web tengo que tener habilitado el puerto 80, si quiero que esa máquina sea vista con escritorio remoto tengo que tener abierto el puerto del famoso protocolo RDP que es el 3389 si más no entonces eso lo gestionamos con lo que llaman grupos de seguridad los grupos de seguridad es precisamente el instrumento del OpenStack para poder que también es algo muy común en todas las redes con esto esta herramienta determino qué puertos se abren o se cierran de la conexión de la máquina normalmente tenemos este grupo de seguridad que se llama default que lo que permite es salir a navegar a las máquinas a internet y el retorno de esa navegación es decir por ejemplo la máquina pide a Microsoft bajar parches tiene que salir a internet lo tiene que dejar salir libremente y tiene que permitir el retorno de la bajada del parche bien entonces este grupo de seguridad que es el default aconsejamos siempre a los clientes que no lo toquen que no lo no lo no lo modifiquen que lo dejen así como está y generen si necesitan otro grupo de seguridad generen otro grupo de seguridad con los puertos que necesitan por ejemplo miren yo acá tengo creado un grupo de seguridad que le doy el nombre GS justamente para tener una guía rápida del nombre que me diga que es lo que hay adentro GS RDP precisamente es un grupo de seguridad que lo único que hace en este caso es abrir el puerto 3389 del protocolo Remote Desktop Protocol es decir para permitir utilizar los escritorios de remoto de un servidor Windows ¿sí? bueno dicho esto voy a crear con el volumen que yo ya tenía creado voy a crear una nueva una máquina Windows vamos a ir a las instancias y aquí voy a dar lanzar la instancia lanzar la instancia es crear la instancia fíjense acá le voy a dar el nombre basándome en el nombre del volumen mi máquina también se va a llamar W2019MV5 ¿sí? perdón MV6 Marcelino digo una descripción algo que diga Marcelino algo que me diga qué es la máquina ¿sí? luego el origen aquí puedo determinar cómo voy a crear esa máquina si va a ser directamente de un sistema operativo de una imagen de una imagen de sistema operativo cosa que yo no la recomiendo por eso yo como buena práctica le digo se puede hacer perfectamente fíjense puede venir de una imagen de un snapshot de un snapshot de instancia de un snapshot de volumen de un volumen yo voy a usar el volumen y fíjense que acá tengo el MV5 que lo estaba creando recién y tengo ya creado de antemano el MV6 voy a usar este volumen el MV6 bien luego viene el cómputo qué potencia le voy a dar de cómputo a esa máquina es decir cuántas virtual CPU y cuánta cuánta memoria RAM quiero darle esa máquina y acá tenemos en OpenStack como otras plataformas tenemos que seleccionar no puedo poner libremente la cantidad que yo quiera sino que tengo que elegir una combinación preestablecida de CPUs y de RAM que lo llamamos sabor flavor en inglés bueno para este caso voy a poner una 2-2 que para el caso del ejemplo está perfecto es decir dos CPUs con dos gigas de RAM es este el nombre se llama uno y uno micro dos CPU dos gigabyte bien con esto me alcanza para esto lo que tengo que hacer y el cliente obviamente acá tendrá que elegir en base a la cantidad de recursos contratados podrá poder poder usar un sabor de los que esté disponible fíjense que hay algunos que tienen un warning acá una señal de alerta si yo quisiera ir a crear una máquina con 16 CPUs no tengo porque no tengo capacidad de recursos suficiente ya usé tantos de los que tenía que no me alcanza si quiero poner 16 no tengo tengo que decirle al ejecutivo mire hacemos un upgrade porque tengo que levantar una máquina que tiene más recursos entonces tengo que contratar aumentar la cantidad de recursos hacer un upgrade o el día de mañana me sobran y no los quiero los puedo devolver puedo hacer un down perfectamente bueno acá entonces una vez seleccionado el sabor voy a ver en qué red de las redes es disponible lo puedo conectar en este caso yo lo voy a conectar a esta red interna que yo la llame red de meseta es una red privada para que después salga por ese network y qué grupo de seguridad normalmente aparece ya el default por ahora vamos a lanzar la instancia con esas características entonces vamos a darle un poquito de tiempo es decir ya está empezando a crearse a levantar la instancia con el compito que yo le pedí y en breve voy a poder abrir la consola desde aquí mismo recuerden que al no estar conectado a internet de ninguna manera es decir directamente la única forma de abrir el escritorio va a ser a través de la consola que me ofrece OpenStack en este caso abro la consola para verificar que ya está funcionando el sistema operativo ahí está entrando bien unos instantes y ya me va a dar el login dice que le mande el control al delete es como si estuviera trabajando esto es como si estuviera trabajando en el monitor y el teclado de la máquina como si estuviese sentado en la máquina consola directa no dependo de ninguna red es decir solamente de la consola de iPlankCab me voy a dar las contraseñas bien está entrando ok esto es lo más básico ya tenemos en marcha un servidor windows en pocos minutos y bueno en este caso ahora lo que viene de lo que vendría es temas administrativos propios del sistema operativo bajar los parches entrar a hacer configuraciones instalar el software del cliente que eso ya escapa un poco al temario que tenemos hoy bueno lo que voy a hacer ahora es darle un IP explotante para poder acceder remotamente uno de los temas fundamentales que se dio a partir de la pandemia de muchos clientes muchas empresas es la necesidad de trabajar remoto es decir antes trabajábamos en la oficina eran todas PC locales y bueno y qué pasa es decir ahora tenemos que trabajar remoto se hace difícil mantener los servidores en las oficinas o si no tienen un buen data center armado inclusive tienen el riesgo de que se les caiga como les pasa mucho porque les cortan la luz al edificio no tienen condiciones adecuadas para esos servidores entonces bueno justamente levantar los servidores de las empresas en una nube donde está con servicios totalmente ininterrumpidos con este nivel de un acuerdo de servicio de más allá del 99 99,99% bueno es un ambiente ideológico para poder trabajar remotamente entonces justamente esto es la ABC de toda esta historia es decir levantar un servidor Windows y darle visibilidad aunque sea con Remote Desktop para poder trabajar sobre ese servidor bueno esta es justamente la problemática que se han enfrentado muchas empresas y que hemos estado vendiendo y cotizando y vendiendo en estos año y medio que llevamos casi año y pico de pandemia ¿sí? bueno me voy a desconectar de aquí de la consola y voy a darle una IP privada pública para poder acceder a a esta instancia a este servidor virtual desde afuera entonces voy a instancias nuevamente y aquí fíjense que tengo la IP privada la IP que está dentro de la red mía que no sale internet lo que voy a hacer es asignar una IP pública de las flotantes asociar IP flotantes la primera la primera opción del menú asociar un IP flotante de las que yo tengo asignadas en el internet que contraté bueno voy a utilizar una de ellas para que este servidor sea visible en internet bien le voy a poner la 35 asociando bien a partir de este momento el servidor ya tiene fíjense adquirió una IP pública es visible a través de este IP vamos a ver si puedo entrar con escritorio remoto voy a entrar yo estoy trabajando en un Linux voy a crear una sesión de escritorio remoto yo la llamo RDP con el número de IP perdón le pongo la IP pública voy a entrar como administrador listo guardar y conectar a ver si entra fíjense que no está entrando no está entrando ¿por qué? porque no le di el grupo de seguridad no le abrí el puerto para entrar con RDP es decir la máquina aunque yo la publiqué la publiqué en internet con esta IP pública no se puede acceder porque tiene todos los puertos cerrados entonces tengo que ir de ex profeso a asignarle un grupo de seguridad para que pueda ser vista a ver si lo tengo y editar grupos de seguridad solamente le había dado el default que es lo que tenía entonces es este que tiene asignado ahora le voy a dar mínimamente el que yo les mostré de RDP para poder acceder a ver ahora así abierto ya le supuestamente ya se abrió el puerto de RDP y debiera poder entrar remotamente a través de un escritorio remoto veamos ahí cambió ahora sí ahí me está pidiendo que acepte el certificado de seguridad vamos a escribir la password y adentro y adentro ¿qué está pasando? tengo ningún problema con la password ah no perdón con el nombre usuario ahora sí ok ahí estoy adentro con mi escritorio remoto bien esta es una de las formas más básicas y rápidas de poder levantar un Windows con el escritorio remoto obviamente la cantidad de usuarios concorrentes tiene que ver después con un tema de licencia que ustedes cuando solicitan hay planes si quieren tener un servidor con varios usuarios concorrentes bueno normalmente ya le piden al ejecutivo mirá dame el servidor Windows pero necesito que entren no sé 10 personas simultáneamente a trabajar sobre ese servidor ok entonces a través de un convenio que tenemos con Microsoft las licencias van en forma mensuales como abono mensual o sea no tiene el cliente no tiene necesidad de andar comprando licencias tampoco de Windows Server ni de SQL Server es todo mensualizado con precios bastante muy accesibles bien esta es una forma de trabajar también hay otra forma que se puede hacer que es instalando algún software y acá hay un software que me permite un software que está usando muchos clientes lo están usando es un software privado que permite armar una Global Area Network que se llama Zero Tier lo voy a usar como ejemplo porque la verdad está muy bueno igual les tengo que leer lo que es una letra chica que tengo que decirles respecto de este software porque al no ser un software de plan bueno los software de terceros que utilizamos en esta demostración no cuentan con nuestro soporte ni recomendación alguna por parte de plan y se utiliza meramente como ejemplo quedando la utilización de los mismos bajo la exclusiva responsabilidad del cliente y sujeta a las licencias o términos de uso de los propietarios de dicho software es como la letra chica vieron que cuando van las promociones en la radio que yo se las leí despacito para que la entienda bueno tengo que decirlo porque nosotros no damos soporte sobre este producto y lo estoy usando como ejemplo sé que se usa en muchos casos inclusive es un producto que tiene una versión pública y también tiene una versión con soporte es decir clientes que lo utilizan en forma productiva con mucha cantidad de estaciones permite justamente enlazar equipos de todo tipo de todas naturales a linux windows mac bien lo que voy a hacer es instalar ese software para poder entrar remotamente lo que hace esto es lo que se llama una global area network es decir es una red global donde uno puede ir instalándole agentes a las máquinas y a través de esos agentes se conecta se conectan entre sí bueno ya se conectó yo tenía una red creada se las voy a mostrar la consola de este producto está interesante fíjense cero tier tiene un registro usuario y password para poder administrar yo utilizo las credenciales de google tengo una red creada que tiene obviamente un nombre aleatorio hexadecimal y acá puedo definir muchas cosas incluidas por ejemplo qué estaciones qué máquinas voy a estar viendo y cuáles no si este bien en este caso yo acabo de crear una si y está conectado la IP que me dio es esta 103 veamos si está aquí es esta ok bien esta esta IP también la puedo usar para conectarme lo que voy a hacer primero es para nada más para demostrar cómo estoy entrando con esta red voy a sacarla a la máquina de la IP pública es decir yo le había dado una IP pública para acceder directamente pero ahora se la voy a lo voy a desasociar la IP flotante ¿para qué? para entrar por esta red y fíjense que voy a entrar igual estando dentro de una red privada esperemos que se desconecte ahí está ahí quedó desasociada pero tiene la IP que yo le di desde afuera desde cero tiempo bien entonces esto ya no existe más vamos a conectarnos con otra sesión distinta ahí está ahí está pidiendo el certificado a través de esta de esta IP y estoy acabo de ingresar a la misma máquina pero ahora fíjense que la máquina está dentro de una red privada está atrás de una gateway y sin embargo se acaba de conectar igualmente estoy trabajando igualmente con esa es interesante la verdad que hay muchos clientes que lo están usando nada es una opción más bueno esto ha sido todo por hoy es decir la idea el propósito era precisamente llegar a este a este punto digamos de demostrarles la fácil creación de un servidor Windows con escritorios remotos y cómo acceder a ellos de dos de diversas maneras en este caso este a través de directamente del RDP expuesto en una IP pública o bien a través de software de un tercero también hay otras formas no es cierto obviamente podemos tener un firewall o un terminador de VPN que puedo haber creado más adelante se lo voy a estar mostrando yo tengo acá creado en esta red tengo casualmente un Linux creado con un OpenVPN server que me brinda una forma más de poder acceder a todas las máquinas que están en esta red privada este Linux tiene un OpenVPN server y me permite abrir un túnel contra esta red privada bien obviamente también tenemos la posibilidad de instalar Firewall en OpenSense en este caso es otra topología distinta es otra alternativa más pero bueno no los quiero autosigar nuevamente hoy por hoy estamos estamos lindo con esto bien con esto que estamos presentando vamos a seguir con otras cosas distintas charlas que vamos a ir teniendo este mes también vamos a hacer algo similar a esto pero sobre la nube de Huawei Cloud entonces bueno les pido que estén sintonizados que no me dejen solo y así vamos este vamos viendo distintos casos de uso de distintas nubes ¿sí? bueno les agradezco su atención disculpen las desprolijidades iniciales bueno temas técnicos que nos superaron un poco hoy pero ya estamos nuevamente en el camino acá les dejo un un este un una un URL perdón vamos a ir a la este un para que puedan crear una una digamos una cita una encuesta y una cita si necesitan asesoramiento o alguna cotización de parte nuestra los contactará un ejecutivo cuentas y eventualmente también podemos participar alguno de nosotros de unidad negocios para asesorarlos para prepararles una una propuesta técnico económica que esté acorde a lo que ustedes están buscando bueno nada más me despido muchísimas gracias por la atención y nos vemos prontitos ¿sí? no me dejen solo gracias chau chau gracias chau